Bueno, acá vamos a solucionar un inconveniente que teníamos con el techo este, así que nada, lo que hicimos fue sacar toda la estructura que sostenía esto y le mandamos a pegar un vidrio, así, entonces ahora lo que nos queda es muchísima luz dentro de la casilla, entonces sacamos este, que no sirve más, y vamos con el vidrio, está muy muy bueno porque queda mucha iluminación, queda mucho más luminoso y, bueno, para Yamila le gusta mirar las estrellas por acá, así que vamos a proceder a pegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!